Hola, hola mis chulis, que tal, buen día, como estáis, espero y deseo que muy bien Bueno, pues os vengo con una comprita Este haul es del mes de agosto, de tiendas físicas y online Bueno, la compra es de scrapbook pasión, no he comprado aquí muchas veces, pero bueno, no es que me disgusten Los gastos de envío son pocos también, bueno, he comprado cinta de doble cara, sabéis que yo utilizo la más fuerte, que es la roja Es un poco más cara, pero bueno, estaban de oferta, estaban de rebajas, fue el mes pasado me parece Bueno, es que ya sabéis que voy juntando los clips y si se hace muy largo, pues lo acumulo He comprado la cajita esta de, para tinta, sabéis que yo tenía, perdón por la mano Tenía esta otra Y Tenía esta otra y ya está llena Entonces tengo alguna tinta más y para ir colocándolas me encanta porque se pueden transportar a donde queramos, no se resecan tanto ahí dentro Y bueno, yo prefiero comprar las tintas así en pequeñito Y aquí, bueno, las puedo transportar y guardar muy bien aquí en el estudio Ya, estudio, scrap room o como queráis llamarle Yo le llamo el estudio, pero bueno, como la mayoría, pues le llamáis scrap room Por eso el hall lo hice así también Mirad, he comprado esta pintura de Martha Stewart, es una acrílica para probar Como este color no lo tenía, pues me gusta probar, la verdad Probar marcas Y este botecito, me gustan botes pequeños, este bote no ocupa mucho, así me ocupan menos Bueno, nos trae la fatura Si queréis os voy diciendo lo que me valió cada cosa Las tintas de doble cara Pues una, la más finita que es esta, 1.16 y 1.90, esta La, vamos a ver, la pintura acrílica de Martha Stewart 1.40 me valió Y ahora tenemos Ah, sí, la latita esta de, para las tintas Me valió 5.30 euros Y como no, he picado en tres stencils de tin Este de las hojitas, chulísimo Este otro y este Con un degradado muy bonito Bueno, y estés me valieron cada plantilla Cada stencil, 4.21 Bien, pues ese es el pedido de Scrapbook Pasión Y os voy a continuar con otros pedidos que tengo por aquí acumulados Los fui guardando para iros enseñando Este es de mi tienda de arte Os voy a quitar O os enseño aquí ya Venga va, os enseño aquí Mirad He cogido las Mika Spray Os voy a abrir ya Porque yo los abro y los coloco en su lugar He cogido estos tres colores Uno es Antiquette Bronze Otro es Bruchette Y otro es Tanished Brass Estos tres Vamos a probar como funcionan Ya me los iréis viendo utilizar En los tutoriales de Mixmedia He cogido, bueno Es que ahora ya soy aficionada Me encantan los sellitos estos de Carabel Y he cogido estos tres de mariposas Que estaban muy bien de precio Bueno pues uno más para la colección Y como no he visto este sello de Mintopía De la caravana Me encantó la caravanita Que chuli Y además tengo otro sello Que es un coche antiguo Que vendría al pelo para ponerle a continuación a ese Bueno la piruleta como siempre Que esta será para mi sobrino Como siempre se cobran las piruletas Y bueno he cogido este sello de textura A ver si os lo puedo abrir y enseñar mejor Porque aquí no se ve nada bien Ya rompen Ahí no se ve nada nada ya Uy, y viene una carpetita que bien Bueno luego lo quito entonces Y ya se queda en esta carpetita Mira que chuli Trae una carpetita para colocarlo en un portafolios Mirad con los agujeros Y todo Bueno el sello no sé si podréis apreciarlo Es bastante grande Es para hacer texturas Bueno, precioso A mí me encantó Me gustó muchísimo Bueno yo no tengo carpeta para mis sellos Ya sabéis como los organizo Y así me quedará Bueno y he cogido esta tela Que es imitación piel Para hacer un proyecto Y aún no sé Que proyecto voy a hacer Pero quería mirar como era La calidad Para un lomo de un álbum O de un libro de firmas O así pues me gusta Ya lo iréis viendo En que lo gasto Bueno os voy a quitar esto Mirad el papel Este papel Que utilizaron aquí En el pedido de mi tienda de arte ¿Os fijáis? Que chulada Pegamento, tijeras Tiene el de la tinta Paleta de pinceles La Big Shop La Cropa Dye La Big Selladores Está precioso Y por último Tenemos aquí Este pedido Ya os digo Que os lo fui juntando De pinturas de Carroquet ¿Visteis que cogí? No sé si fue una Si dos Para probar Porque las otras que tenía Me daban demasiado Uff Eran muy 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 vivos Los colores Y estos son colores Muy suaves Que es lo que a mí me gustaba Conseguir Colores suaves En pinturas En spray Y las de Vallejo Pues me gustan Entonces he cogido Acid Yellow Baby Blue Rusty Orange Y Sweet Pink He cogido esas cuatro Como no Más stencils Que me parece que ya se está completando Mi colección de stencils Que de momento no voy a coger más Pero es que ya Las y los que me conocéis ¿Sabéis que soy una loca De los stencils? La verdad es que los utilizo también Pero mirad Que cosas más bonitas Bueno Pues Fue en Apan Scrap Y este es el regalito De Apan Scrap Lo voy a abrir Para enseñaros Porque yo los guardo Ya abiertos Para dejar Para utilizar Mirad Para Mix Media Mirad que chulada Viene ya preparado Con una red Mirad que bonito Y pone Lo Lo Muy chuli La siguiente compra De Amazon Y es esta pasta De modelar Que ha comprado No sé que tal irá DAS Pasta DAS Made in Italy Y bueno Y bueno es un kilo Es un kilo de pasta Y si os interesa Pues en comentarios Me dejáis Y os dejo el enlace No os lo dejo Porque a la mayoría A lo mejor No os interesa De todas formas De todas formas Cualquier producto Que os interese Si no lo encontráis Pero bueno Al daros la tienda Y aquí os digo Pasta de modelar Marca DAS Lo buscáis en Amazon Y ya os aparece Bueno pues yo voy a probar Con esta pasta Para hacer adornos Para scrapbooking Y demás Ya os iré contando Porque lo iréis viendo Que sabéis que yo Todo lo que hago Os enseño Bueno Vamos con la siguiente compra Que es de Ya veis De donde es ¿No? A alguien le queda duda De donde es De Apan Scrap Bueno En primer lugar La tarjetita Como siempre Ya la han cambiado Gracias por comprar En Apan Scrap Gracias por tu pedido Puri La primera obligación Del hombre Es ser feliz La segunda es Hacer feliz A los demás Cantinflas Un besito José Muchas gracias José Y Apan Scrap Bueno La flor Mirad Que me regalan Es una flor doble De ganchillo Muy bonita Con su lacito Y muy chuli Bueno La tarjeta La dejo por ahí Esto lo puse al revés Le doy la vuelta Os voy a explicar Esto es cartulina Porque como os dije No tenía cartulina De colores Mirad Este es de colores Ya podéis ver aquí Y es Creative Collection Premium Cardstock Bueno Bueno Son 72 hojas De 176 gramos A mi no me gustan Muy finas Y es más bien Para troquelar En la Big Shot Yo Hasta el momento He utilizado Cartulinas De Lidl De las gruesitas No de las más gruesas Sino de las intermedias No me acuerdo exactamente Creo que eran de 170 gramos Pero bueno Pues no Las veces que fui a Lidl No las encontré Estaban agotadas Y me quedé sin ellas Entonces ahora He comprado ese paquete Y a ver como resulta Bueno Por mi amiga Miriam Aguadez He comprado Esta troqueladora Porque cuando fue la quedada Para hacer las flores Es un puntito Nada más Bueno Os la voy a abrir Y os la enseño Cuando fue la quedada Para hacer las flores Pues ella Hacía el puntito Del centro de las flores Lo hacía con esta troqueladora Y bueno Pues como sabéis Mis antojos Pues se me antojó Como no Como no Se me antojó Es de un octavo de pulgada Por si a alguien Pues le interesa saber De cuanto es Y lo que hace Es un simple puntito De nada Ahí Bueno Pues este puntito Ella lo troquelaba En cartulina metalizada Dorada Y Puede ser dorada Roja Y le metí al puntito A la flor Tan pequeñita Y quedaba muy bonito Bueno Pues esta troqueladora Me la cogí también No es muy cara Es baratita Y he cogido Un lápiz de nubo Que es Pegamento Viene con la punta sellada Para que no le salga El pegamento Bueno pues para llevar Porque tengo uno Por aquí Pero la verdad Es que para llevar No tenía ninguno Así Cuando voy a Estas quedadas Que hacemos Últimamente Y más Por si voy Abajo Pues para flores Cosas pequeñitas Pues está bien Tener así algo Con Con detalle Me gusta El otro que tengo Estoy viendo Que este no se puede rellenar Pero el otro que tengo Si se puede rellenar No sé que tal irá Este de nuevo Ya os contaré Cuando lo utilice Bueno Y tengo otro Pedido por aquí Que este es Ya os enseño ahora Lo voy a quitar De la cajita Aquí tengo la fatura Y aquí Tenemos la tarjeta Es de la pecera rosa Bueno me gusta mucho Comprar en esta tienda Porque traen cosas Muy bonitas Y bueno Susana es muy atenta Que si necesitáis Cualquier cosa Pues contactáis con ella Y es muy atenta Bueno pues mirad Lo que he comprado Os lo voy a enseñar Perdonad por los Por los ruiditos Que sé que algunas Os molestan Ya he intentado Reducirlos Pero Es imposible Reducirlos del todo Bien mirad He comprado He hecho el pedido Más bien Por este sello Mirad Por este sellito Hice el pedido A ver si os puedo Bajar aquí Por este sellito De cinco centímetros He hecho el pedido Siete noventa y cinco Me valió Está en español Como no Que son los que a mi me gustan Y pone mi amiga Compras Cañas Viaje Planazo Festival Concierto De mejor De mejor Con Vámonos Y luego los hashtags A nuestro rollo Un lacito Como Como si no hubiera Un mañana Bueno me encanta Este sellito Y bueno He pedido Lo hice por eso Pero aproveché He comprado Estos Stickers Textiles Ponía Supongo que será Para poner con la plancha En la Los bolsitos En las ropas En lo que queramos Los cogí para probar A ver que tal sale Ya os iré contando Porque lo que haga Sabéis que yo os enseño Todo Vale Bien Cogí estas cartulinas Que son texturizadas Estas tienen textura Y son color rosita Muy Rosita chicle Muy chuli No se distingue Porque la luz va y viene Bueno Son rosita chicle Que aquí en la cámara No le hace justicia Pero son muy bonitos Y bueno He cogido Estas tres cositas Tres setenta Me valieron Los stickers textiles Por si queréis saberlo Las cartulinas Texturizadas Pues Dos ochenta y siete Y son siete Siete cartulinas Dos euros Ochenta y siete Todas Perdón Bueno Y me regalaron La chapita De siempre Con imán Otra chapita más Para mi carrito Escrapero Que yo las pongo Todas ahí Tengo mi colección De chapitas De la pecera rosa Se deberían de animar Todas las tientas A hacer este detallito Porque está precioso Bueno Y me regalaron Todas estas cositas Mirad Que chulada Me regalaron Un botón De un helado Dos sellitos Uno es una bicicleta O motocicleta No Bicicleta Parece bicicleta Parece bicicleta Y este es Como una bombilla Vintage Un charm De un angelito Y luego este es Como un pasador Y otro heladito Rosa Bueno Esos son todos Los regalitos Que me vienen En el paquetín Muy chulis Muchas gracias Susana De la pecera rosa Muchísimas gracias Por estos regalitos Pritas Con pritas Vamos a empezar Por estas Tintas Todas tintas En Kimidori No me llegó tarjeta Ni nada Me he pedido Así tal cual Bueno Pues he pedido Cuatro Distress Ink Que no tenía Y en pequeñito Bueno La All Paper Si que la tenía Las demás no La All Paper Si pero como me gusta En la grande Y estas son para llevar Por si tengo que llevarlas A algún lado Pues estas son Mucho más prácticas Cogí la All Paper La Tattered Rose La Gator Twinks Twix Twix La Picot Feathers Cogí esas cuatro Y luego cogí una Versafine En Smokey Grey Que no tenía esta Exactamente No la tenía Mirad las que tengo Las Versafine Que yo las guardo En estas cajitas Que estas son Para las Distress Ink Las pequeñas Pero sirven Ya veis Perfectamente sirven Para las Versafine también Y luego pedí Un repuesto De la Versafine De la negra Que es la que más Utilizo yo Porque tiene buena definición Es la que más me gusta Para los sellos Y bueno Esto si no sabéis Cómo se hace Pues para la Versafine Vamos a hacer una prueba Aquí Y mirad Lo que se hace Es echar así Por encima del pad Esta es la grande Esta es la Versafine grande Se echa por encima La tapamos Para que no se seque Y luego con una tarjeta De estas Tipo crédito De plástico Pues estiramos Lo que es la tinta Por todo el pad Ya si vamos echando Poco a poco Ya vemos Que se va Chupando Que va chupando La tinta Pero así La podemos ir Pues Estirando Por todo el pad Luego Limpiamos la tarjeta Y ya está Y así Se rellenan Los pads De tinta Tanto que sea Versafine Como las Distressing Cualquiera de ellas ¿Vale? Bueno Pues ya de paso Que hacía Ya os digo Cómo es la cosa Bueno y después En Amazon Esto he pedido Es de Amazon He comprado Esperad Que voy a buscar Que se me olvidó De buscar De cogerla Bueno A ver En Amazon He pedido Esta Estas herramientas Que os voy a enseñar Está gustando La tijera esta Esta para abrirlo Muy bien Es de la marca Spellbinder Y bueno Hace unos holes Que os enseñé Esta herramienta Para la Big Shot Bueno Yo estoy encantada Yo estoy encantada Con esta herramienta Para la Big Shot Bueno Ya os comentara Que aquí dentro Se desenrosca Y tiene donde meter Pues las puntitas Todas para Y bueno Aunque pedí Estas puntitas Son No son para La Big Shot Exactamente Pero son Bueno Son puntas De Buriles Son puntas De Buril Y son para Y son para La misma Herramienta Lo que no caben Las tres Aquí Que esa es la pena Yo pensaba que me iban a caber Las tres Y las tres No caben aquí Como viene así Para meter Dejo solo la paletita Ahí dentro Viene como una carpetita Bueno Bueno si queréis El enlace Me lo pedís Que yo no lo voy a dejar Porque ya sabéis Que lo de las tiendas No suelo dejar los enlaces Si a alguien le interesa El enlace Pues no lo encuentra Que me lo pida Tiene esta especie De carpetita Pequeña Con un cierre Y bueno Es muy práctico Para tenerlas Y lo dejaré Pues junto ya Una cosa con la otra Porque es para utilizar Con la herramienta Esta Porque bueno Esto ya os dije Que se quita esta punta Y se pone otra Entonces ponemos los Buriles Y utilizamos los Buriles Entonces la herramienta Se hace más Versátil Y más útil Pues nada más De momento es todo Y por este mes Creo que ya será todo Con lo cual Cierro el vídeo Y espero que os hayan gustado Las compritas De este mes Y nos vemos Chao chao Un besiño ¿Te gustó el vídeo? Si te gustó el vídeo Manita arriba Tienes aquí debajo del vídeo Donde dar manito arriba Y dejarme un comentario Debajo del vídeo Sabéis que me gusta leer Vuestros comentarios Y siempre lo respondo Bien Si eres nuevo o nueva En el canal Y te gustan mis vídeos Te invito a suscribirte Y a darle a la campanita Que saldrá también Debajo del vídeo Para recibir Todas las actualizaciones De todos los vídeos Que voy subiendo Semanalmente al canal Bien Pues un besiño Ser felices Y nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Gracias.